Nacional y el Ministerio de Educación presentan ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenas tardes, mis queridos niños y niñas del tercer y cuarto grado de educación primaria. Buenas tardes, querido papá y mamá. Un saludo a toda la familia que nos está escuchando. Bienvenidos a su programa radial Aprendo en Casa. Un programa de juegos. Un programa muy divertido, pero sobre todo lleno de aprendizajes. Para poder divertirnos el día de hoy, debes tener tu cuaderno a la mano, un lápiz y un borrador. También invita a tu papá, a tu mamá u otro miembro de tu familia para que te acompañe y puedas conversar durante toda esta experiencia de aprendizaje. ¡Será más divertido! ¡Te va a gustar! Niños y niñas del tercer y cuarto grado, antes de comenzar con nuestra sesión, vamos a recordar las recomendaciones que el Ministerio de Salud nos ha dado y que debemos practicar durante todos estos días para no contagiarnos del coronavirus. ¿Recuerdan? ¿A qué recomendaciones me estoy refiriendo? ¡Vamos! ¡Recuerden! ¡Muy bien! Lo primero, quédate en casa, así nos cuidaremos todos. Evita tocarte los ojos, la boca y nariz con las manos sin lavarte. Lávate las manos durante 20 segundos con agua y jabón antes de comer y después de ir al baño. ¡Cúbrete con el antebrazo, al toser o estornudar! ¡Muy bien! Ahora, continuamos con nuestro programa. ¿Recuerdas lo trabajado en la sesión anterior? ¡Vamos! ¡Recuérdenlo! En la sesión anterior, aprendimos a calcular el tiempo de las actividades y acciones cotidianas en días, horas, minutos y segundos. Y también comparamos la duración de estas actividades. ¡Fue muy divertido! El día de hoy, aprenderemos a estimar el tiempo de duración de diversas actividades familiares, usando horas y minutos. Esto nos servirá para conocer cuánto tiempo empleamos en las actividades familiares que hacemos diariamente. Ahora, niños y niñas, les quiero preguntar, ¿cómo creen que vamos a lograr este aprendizaje? A ver, ¿qué dicen ustedes? Seguro que ya tienen una respuesta. Bien, niños y niñas, les pido que presten atención a lo siguiente. Para lograr este aprendizaje, realizaremos las siguientes actividades. Iniciaremos dialogando sobre las actividades y acciones que realizan en casa. Luego, escucharemos una linda historia sobre la estimación del tiempo. También, comparamos el tiempo de las actividades. Y finalmente, conversaremos con nuestra familia sobre todo lo aprendido. Antes de contarles esta linda historia, me gustaría conversar algo interesante con ustedes. ¿Qué actividades realizan con toda su familia? Te lo repito, ¿qué actividades realizan con toda su familia? ¡Ajá! Conversa con tu papá, tu mamá o la persona que te acompaña. ¡Muy bien! Niños y niñas, ya respondieron la pregunta. ¡Excelente! A ver, ¿qué respondieron? Mmm, las actividades que realizas con toda tu familia son... ¿Almuerzan juntos? ¿Toman desayuno juntos? ¿Juegan juntos? ¡Excelente! Los felicito, pues realizan varias actividades en familia. Y eso los ayudará a convivir mejor, a aprovechar mejor el tiempo que pasamos en casa y a quererse mucho más. Ahora, niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria. Escuchen con atención esta linda historia que sucedió en casa de Francisco, pues ha llegado un mensaje muy importante para Rosita. Presta mucha atención porque luego vas a responder algunas preguntas sencillas. ¡Rosita, Rosita, hija, ven pronto! ¡Dime, papi! ¿Qué pasó? ¡Rosita, ha llegado un mensaje de tu maestra! ¿Quieres que te lo lea? ¡Sí, papi! ¡Qué lindo que mi maestra me escriba! ¡A ver, léelo, papi! A ver, dice así... ¡Sí, querida Rosita, te saluda tu maestra Leonor! Espero que al leer esto te encuentres muy bien de salud y también tu familia. ¡Rosita, necesito que me ayudes a descubrir qué actividades familiares duran más o duran menos! También deseo saber cuáles son las actividades más frecuentes que se realizan en familia durante una semana. No te olvides de presentarme la información en un gráfico. ¡Estaré atenta de conocer tus resultados! ¡Que tengas una linda tarde, Rosita! ¡Dios te bendiga! ¡Qué lindo! Mi maestra quiere que le ayude a descubrir qué actividades familiares duran más o duran menos. También quiere saber cuáles son las actividades más frecuentes que se hacen en familia durante una semana. ¡Sí, hija! ¡Eso quiere! Puedes decirle a tu hermanito Francisco que te ayude. ¡Sí, papi! ¡Hermanito, hermanito! ¡Ven a ayudarme! ¡Mi maestra me ha pedido que le ayude! ¡Sí, Rosita! ¡Yo te ayudo! ¡Hermanito! Primero debemos conocer qué actividades familiares duran más o duran menos. A ver, tú me dictas y yo las anote en mi cuaderno. ¡Claro que sí, Rosita! A ver, dime, ¿cuáles son las actividades que se hacen juntos en familia? Tomar desayuno, hermanita. Almorzar juntos. Cenar juntos. También jugar lodo juntos. Contar cuentos juntos. Y hacer ejercicios y aeróbicos juntos. ¡Ah, su hermanito! ¡Hacemos varias actividades juntos! ¡Sí, hermanita! Ahora mi maestra me dijo que desea saber qué actividades familiares duran más o duran menos. ¡Hermanita! Le preguntaré a papá cuánto duran las actividades familiares. Papá, 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 ¿puedes decirnos cuánto tiempo dura tomar desayuno? A ver, hijo, no tengo mi reloj, pero más o menos puedo decirte que tomar desayuno juntos dura 30 minutos aproximadamente. ¿Y cuánto tiempo dura almorzar juntos? Almorzar juntos, hijo, dura una hora aproximadamente. ¿Cuánto tiempo dura cenar? Cenar juntos dura 30 minutos aproximadamente. ¿Y cuánto tiempo dura limpiar la casa juntos? Limpiar la casa juntos dura 3 horas aproximadamente. Papi, papi, ¿tú lo sabes todo, ah? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Claro, hijo! ¡Algunas cosas sí sé! ¿Y cuánto tiempo dura jugar ludo juntos? Jugar ludo juntos dura 2 horas aproximadamente. ¿Y cuánto tiempo dura hacer ejercicios y aeróbicos juntos? Hacer ejercicios y aeróbicos juntos dura tres horas aproximadamente. Gracias, papi. Hermanita, hermanita, ya sé cuánto duran las actividades que realizamos en casa juntos. ¡Qué bueno, hermanito! Ahora nos falta saber qué actividades duran más o duran menos. Niños y niñas, ¿qué les pareció la historia? Linda, ¿verdad? Rosita y Francisco han encontrado varias actividades familiares y saben cuánto tiempo dura cada una. ¿Ustedes también realizan actividades familiares? Es bueno, ¿verdad? Y díganme, ¿qué es lo que tiene que hacer Rosita y Francisco? Tienen que encontrar qué actividad dura más y qué actividad dura menos. ¡Excelente! Ahora sigamos escuchando la historia para saber qué más realizan Rosita y Francisco. Ahora, hermanito, ¿cómo encontramos qué actividades duran más o duran menos? Rosita, ¿y si usamos la regla porque la regla tiene números ordenados? ¿Cómo lo haríamos, hermanito? Mira, Rosita, colocamos la regla sobre el papel y escribimos sus números de forma ordenada. Luego escribimos en cada número la duración de cada actividad y nos daremos cuenta qué actividades duran más y qué actividades duran menos. Sí, hermanito, comencemos. Tomar desayuno dura 30 minutos. Y 30 minutos es menor que una hora. Entonces, lo escribimos antes del número 1. Almorzar juntos dura una hora. Entonces, lo escribimos en el número 1. Cenar juntos dura 30 minutos. Y 30 minutos es menor que una hora. Entonces, lo escribimos antes del número 1. Limpiar la casa juntos dura 3 horas. Entonces, lo colocamos en el número 3. Jugar ludo juntos dura 2 horas. Entonces, lo colocamos en el número 2. Hacer ejercicios y aeróbicos juntos dura 3 horas. Entonces, lo colocamos en el número 3. Hermanito, ahora sí podemos ver qué actividades duran más y qué actividades duran menos. Sí, Rosita, ahora sabemos que jugar ludo y hacer ejercicios y aeróbicos son las actividades que duran más. Porque duran 3 horas. Y las actividades que duran menos son el desayuno y la cena. Porque duran solo 30 minutos. ¡Hermanita, lo logramos! Sí, hermanito, hermanito. Pero la maestra me dijo también que quería saber cuáles son las actividades más frecuentes que se hacen en familia durante una semana. Sí, hermanita, no te preocupes. Porque eso lo hacemos en nuestra próxima sesión. Ahora, vamos a contarle a papá lo que descubrimos. ¿Qué les pareció la historia, niños y niñas, del tercer y cuarto grado de educación primaria? Divertida, ¿verdad? Saben, Rosita y Francisco llegaron a descubrir las actividades que realizan en familia. También descubrieron qué actividades duran más y qué actividades duran menos. ¿Se dieron cuenta que el papá de Rosita no tenía reloj? Pero estimó el tiempo de duración de las actividades porque se acordaba. También quedaron en que las actividades más frecuentes que se hacen en familia durante una semana lo realizarían en la próxima sesión. Sigamos conversando y jugando. ¿Les gustaría jugar a estimar el tiempo? ¡Vamos, juguemos! Yo les dicto la actividad y ustedes me dicen cuánto tiempo dura aproximadamente. A ver, ¿cuánto tiempo dura dormir? Lo repito. ¿Cuánto tiempo dura dormir? ¡Dura ocho horas aproximadamente! ¡Muy bien! ¿Cuánto tiempo dura bañarse? Lo repito. ¿Cuánto tiempo dura bañarse? Dura 30 minutos aproximadamente. ¡Excelente! ¿Cuántas horas dura un día? Lo repito. ¿Cuántas horas dura un día? ¡Dura 24 horas aproximadamente! ¡Correcto! ¡Muy bien! Niños y niñas, les felicito por todo su esfuerzo. Son unos campeones. Son unos campeonas. ¡Claro que sí! ¡Ah! Niños y niñas de tercer y cuarto grado de educación primaria. ¿Se recuerdan el mensaje que la maestra envió a Rosita? La maestra le dijo, También deseo saber cuáles son las actividades más frecuentes que realizas en una semana. ¡No te olvides de presentarme la información en un gráfico! ¡Les pregunto! ¿Hemos desarrollado esa parte? ¡Claro que no! ¡Pero no se preocupen! Les comunico que las frecuencias de las actividades familiares y la elaboración de gráficos vamos a aprenderlo en las siguientes sesiones. Así que no dejen de participar de sus sesiones radiales. Niños y niñas, hemos llegado al final de nuestro programa radial Aprendo en Casa, pero volveremos muy pronto. Hoy hemos conocido las actividades que realizamos en familia. Además, hemos conocido el tiempo de duración de las actividades y las hemos comparado para saber qué actividad dura más y qué actividad dura menos. Recuerden que calcular el tiempo nos ayudará en muchas actividades que realizamos en familia durante toda nuestra vida. ¿Se han divertido? ¿Les ha gustado nuestra sesión? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Los felicito! Para continuar tu aprendizaje, realiza lo siguiente. Escribe otras actividades y estima el tiempo de duración. Luego, comparas qué actividades duran más y qué actividades duran menos. Repite esto varias veces para poder aprenderlo bien y estimar el tiempo con la mente. Lo aprendido el día de hoy, sigue compartiéndolo con tu familia. Y no olvides, cuando te comuniques con tu profesor o profesora, serás el primero en compartirle estos aprendizajes. Querido niño y niña del tercer y cuarto grado de educación primaria, recuerda que la matemática es muy fácil y nos ayuda a resolver problemas de nuestra vida. Estos aprendizajes te van a servir siempre. ¡Ah! ¡Me acordé! Esperen, esperen un momento. No se olviden de tener en cuenta las recomendaciones que el Ministerio de Salud nos ha dado y que debemos recordar durante todos estos días y además practicar para no contagiarnos del coronavirus. ¿Recuerda? ¿A qué recomendaciones me estoy refiriendo? ¡Vamos! ¡Recuerden! ¡Muy bien! Pueden pronunciarlas en familia y juntos conmigo. Lo primero, quédate en casa. Así nos cuidaremos todos. Evita tocarte los ojos, la boca y nariz con las manos sin lavarte. Lávate las manos durante 20 segundos con agua y jabón antes de comer y después de ir al baño. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Queridos padres y madres de familia, se les recomienda que sigan acompañando a vuestros niños y niñas para que participen puntualmente de los programas radiales. Recuerden que ustedes son nuestro principal aliado para que nuestros niños y niñas sigan desarrollando su aprendizaje a través de su programa Aprendo en Casa. ¡Felicitaciones! ¡Lo están haciendo muy bien! Estimados profesores, ustedes son piezas claves en el aprendizaje de los niños y las niñas. ¡Sigan las sesiones radiales, así como lo vienen haciendo! ¡Muy bien! ¡Los felicitamos! Y no olviden de comunicarse permanentemente con las familias y con sus estudiantes para que sigan reforzando lo aprendido en casa. ¡Felicitaciones! ¡Nos encontraremos en la próxima sesión de su programa radial Aprendo en Casa! ¡Chao! ¡Nacional y el Ministerio de Educación presentaron ¡Aprendo en Casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero